¡Uno, dos, tres! Antes no había mucha unión, pero eso ya pasó Un nuevo inicio ahora hay, y el futuro es lo mejor Oh, 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 oh Sentirás en cada paso que tú des Somos las Wonder Calls por siempre Oh, oh, sí Juntas ahora vamos Oh, 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 oh Mejor que nunca estamos Oh, 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 y se siente que somos Y felices pues mejor que nunca estamos Oh, 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 mejor que nunca estamos Oh, 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 oh Distintas formas de pensar, fue difícil, sí Eso en verdad nos separó y muy solas nos dejó Pero al estar aquí, amigas hay al fin Somos las Wonder Girls por siempre, oh, oh, sí Juntas ahora vamos, oh, 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 oh Mejor que nunca estamos, oh, 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 oh Y se siente, que siempre estamos Y felices, pues mejor que nunca estamos Oh, 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 mejor que nunca estamos Oh, 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 mejor que nunca estamos Oh, 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 mejor que nunca estamos